El directorio del Banco Mundial ha aprobado tres proyectos, tres préstamos que van a ser muy importantes para Argentina. El primero de ellos es una obra de infraestructura en torno del Arroyo Vega que le va a resolver y aliviar la vida a tantos porteños que sufren cada tanto las inundaciones. Este es un proyecto de más de 300 millones de dólares, de los cuales 200 millones van a ser financiados por el Banco Mundial. Ustedes saben que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande este año a pesar del déficit que le damos de incrementar los programas sociales y ahí el Banco Mundial nos va a acompañar con el financiamiento de 600 millones de dólares que nos van a permitir efectivamente cubrir esta necesidad fiscal. Finalmente hay un préstamo para innovación productiva esencialmente para trabajar codo a codo con las pymes con lo cual en dos semanas nomás hemos logrado el apoyo del Banco Mundial por 845 millones de dólares. Nosotros, el Banco Mundial, siente un honorio como un privilegio poder apoyar, especialmente durante este momento crítico, todas las políticas que aseguran que el ajuste a la política realmente proteja a los pobres. Estamos invirtiendo, como dijo el ministro, en protección social.